Hola a todos, buenas noches. Nada, espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida a las actividades del EGE Academia desde el Grupo de Interés de Medicina Interna de la Universidad para este semestre. Como saben, pues vamos a estar manejando dos módulos. Este módulo inicial que va a ser sobre endocrinología y la segunda mitad del semestre, pues que vamos a estar hablando sobre nefrología. Entonces, pues nada, para inaugurar como tal las actividades de academia de este semestre, vamos a hablar sobre manejo intrahospitalario de la diabetes mellitus tipo 2. Yo soy Álvaro Pinto, pues soy miembro de junta, coordinador académico del Grupo de Interés y pues interno de onceavo semestre. Y pues desde ya, pues darle las gracias al doctor Juan Pablo Estrada, que es residente de Medicina Interna de la Universidad, pues que me estuvo asesorando para el desarrollo de esta charla. Entonces, para, pues digamos, las referencias, básicamente lo que utilicé fue, pues como tal, la guía de la A de este año, especialmente, pues lo que es el manejo intrahospitalario, el capítulo de manejo intrahospitalario, pues de cuidado de la diabetes en el hospital. Y un artículo muy bueno, que si quieren ahorita lo envío por el grupo de WhatsApp, que es este publicado por un PRS, que es del manejo de la diabetes y de la hiperglicemia en el contexto hospitalario, que tiene muchos de los algoritmos, pues el algoritmo central en el que nos vamos a basar para hablar de esta charla, y algunos otros estudios y, pues digamos, referencias que iremos mencionando también. Entonces, este es el índice que vamos a manejar, epidemiología, definiciones y metas, enfoque, el manejo del paciente con diabetes mellitus que llega a la hospitalización. Luego, una vez ese paciente va a salir de la hospitalización, ¿cómo tenemos que nuevamente hacer el ajuste para que él vaya a poder tener un manejo nuevamente ambulatorio? Ya luego, pues digamos que hablaremos un poco sobre el manejo de la hipoglucemia, en el contexto también de que, pues hace parte de las descompensaciones que se pueden llegar a presentar y que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y una mención muy, muy pequeña sobre las recomendaciones para el manejo del paciente con diabetes en el perioperatorio, digamos que, pues teniendo en cuenta que es un tema que no solemos tratar o, pues, no solemos como abordar casi y que, pues, puede llegar a ser importante tener recomendaciones muy puntuales a considerar. Entonces, iniciando con, pues, con una pequeña introducción y hablando de epidemiología, pues es importante recordar que tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia, pues son marcadores que van a impactar en aumento de morbi-mortalidad, en complicaciones intrahospitalarias, en tiempos de estancia y en costos asociados a la atención en salud. Esto se ha visto, pues, digamos que en múltiples estudios, en diferentes patologías, se ha evaluado en neumonía adquirida en la comunidad, se evaluó profundamente en COVID-19, en infarto de miocardio, en hemorragias paracnoidea, en hemorragia intraparenquimatosa, entre muchos otros. Aquí, digamos que para hacer una pequeña obreboca sobre esto, pues lo extraje de este artículo, es una revisión sistemática y metanálisis de estudios observacionales, tipo casos y controles de pacientes que presentaron hiperglucemia intrahospitalaria y que se asociaron con desenlaces de aumento de mortalidad en el contexto de neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, básicamente, bueno, casi un poco pequeño, pero estos son los forest plots que muestran ahí del metanálisis que hicieron ellos. Entonces, pues, básicamente en esta figura vemos la asociación entre diabetes mellitus, el diagnóstico como tal de diabetes mellitus, y la mortalidad intrahospitalaria. En las fotos A y B podemos ver, pues, digamos, los forest plots cuando se hizo el análisis teniendo en cuenta el código de tener diabetes en la historia clínica, o sea, de tenerlo registrado en la historia clínica, y vemos que, en realidad, pues, la barrita de abajo, que es la que nos muestra como el resumen del metanálisis, tiene un intervalo de confianza que atraviesa el 1 y, por consiguiente, pues, es una asociación no significativa. Eso nos querría decir que la diabetes mellitus, de acuerdo con este estudio, no estaría asociada con peores desenlaces en el contexto de la neumoría adquirida en la comunidad. Ahora, eso en la parte de arriba. En la parte de abajo, lo que hicieron fue analizar el diagnóstico de diabetes, pero no de acuerdo a lo que estaba registrado en la historia clínica, es decir, por ejemplo, no si tenía registrado el CIE-10 de diabetes mellitus, sino que se sentaron a analizar historia por historia si los pacientes cuando ingresaban a la hospitalización con hiperglucemia cumplían criterios de diabetes mellitus tipo 2 o no los cumplían. Y ahí, pues, digamos que el desenlace fue un poco diferente. En el C, vemos el análisis por conteos directos, es decir, cuántos pacientes que tenían la diabetes por diagnóstico o, pues, por criterio clínico registrado en las historias, tenían, pues, mayor mortalidad dentro hospitalaria y vemos que, efectivamente, pues, les dio un aumento en la mortalidad con un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando hicieron el análisis ajustado por variables confusoras, que es el que vemos en la D, que también fue teniendo el mismo criterio del diagnóstico clínico y no el diagnóstico por historia, pues, esa relación o, pues, esa asociación estadísticamente significativa no se mantuvo. Ahora, lo que es muy interesante en este estudio es esta siguiente figura que vemos acá, que es una asociación, que nos habla de la asociación entre hiperglucemia entre hospitalaria, es decir, el paciente que tiene hiperglucemia, pero que no necesariamente tiene un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, y la mortalidad intrahospitalaria. Entonces, como vemos acá, en la parte de arriba tenemos el análisis, pues, directo, y en la parte de abajo se incluyen únicamente en el meta-análisis los estudios que tenían ajuste por covariables. Entonces, en la parte de arriba vemos que, pues, ahí tienen un OR de 1.42 con un intervalo de confianza, pues, adecuado que no atraviesa el 1, y cuando se hizo el análisis, pues, digamos, ajustado, igualmente esa asociación se mantuvo, lo cual nos habla de que, efectivamente, pues, la hiperglucemia entre hospitalaria se asocia con peores desenlaces o, pues, con mayor mortalidad en el contexto de la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, lo que les decía, básicamente ellos concluyen que la hiperglucemia, pues, se asocia a mayor mortalidad y como desenlaces secundarios, ellos evaluaron adicionalmente complicaciones intrahospitalarias, mayores tasas de ingreso a UCI en pacientes, pues, con este diagnóstico. Y aquí lo que llama la atención es que fue uno de los estudios en los que se vio que no necesariamente el hecho de tener diabetes era lo que aumentaba la mortalidad en este contexto, sino que era el hecho de tener hiperglucemia intrahospitalaria lo que estaba impactando en los desenlaces adversos. Digamos que ahí lo único que se vio en uno de los desenlaces secundarios es que el diagnóstico de diabetes sí llegó a impactar en la mortalidad de la alta hospitalaria a 90 días, pero en todo lo que estábamos hablando de mortalidad intrahospitalaria, de complicaciones de ingreso a UCI, pues, digamos que lo que verdaderamente influyó fue el hecho de haber presentado hiperglucemia con o sin diagnóstico de diabetes y no tanto el hecho de haber tenido el diagnóstico de diabetes como antecedente. Para recordar algunas definiciones, entonces, pues, digamos que es importante tener en cuenta que en el contexto hospitalario la definición de hiperglucemia pues va a variar con respecto al contexto ambulatorio. Entonces, la hiperglucemia intrahospitalaria va a ser aquella que se presenta mayor a 140 mg por decilitro y cuando el paciente, digamos, presenta esta elevación de las glucometrías en el contexto hospitalario es importante diferenciar de acuerdo a una hemoglobina glicosilada al ingreso para ver si tiene o no, pues, digamos, un diagnóstico previo de diabetes o no. Adicionalmente, pues, es importante tener en cuenta que lo vamos a mencionar ahorita que eso nos va a influir en cómo vamos a manejar a ese paciente de manera intrahospitalaria. Ahora, hablando de la hipoglucemia, como les mencionaba, pues, vamos a hablar tanto, pues, de ambos espectros. En la hipoglucemia, pues, vamos a manejar tres niveles. El nivel 1, o que, pues, también conocido como LEVE, que es una concentración de glucosa menor a 70 mg por decilitro, que, digamos, se tiene la indicación de tratamiento es evitar, digamos, progresar a un nivel más avanzado, básicamente. El nivel 2 o moderado, que es una concentración de glucosa menor a 54 mg por decilitro, que se establece a ese nivel porque es el nivel que se ha identificado, que es el umbral, para que aparezcan los síntomas neuroglucopénicos. Y ya luego, pues, el nivel 3, o, pues, la hipoglucemia severa va a ser aquella que con cualquier nivel de glucometría presenta una alteración del estado mental o del estado físico y que requiere una intervención por parte de un tercero para poder corregirse. Entonces, vamos a entrar a hablar un poco sobre de dónde salen las metas de glucemia que manejamos en el contexto hospitalario, pues, digamos que de dónde surgió el hecho de que, por ejemplo, de manera ambulatoria versus de manera intrahospitalaria, pues, los cortes de glucometría o, pues, de metas van a ser distintos. Entonces, pues, antes, la evidencia que manejábamos era de este ensayo clínico aleatorizado que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2001. Pues, es básicamente este que ven acá, básicamente, la insulinoterapia intensiva en pacientes críticamente enfermos. Lo que hizo el equipo investigador fue que en un periodo desde febrero del 2000 hasta enero del 2001, ellos, todos los pacientes que ingresaban a UCI, los aleatorizaban en dos brazos. Básicamente, había un brazo de tratamiento que era un tratamiento convencional. El tratamiento convencional, como ven acá, básicamente era iniciar una infusión de insulina si el paciente presentaba glucometrías mayores a 215 y buscar metas de glucometría entre 180 y 200 versus un umbral de manejo intensivo en el cual evaluaron lo que hicieron fue iniciar las infusiones si el paciente presentaba glucometrías mayores a 110 y mantener metas entre 80 y 110. El desenlace primario que ellos evaluaron fue mortalidad en UCI. Entonces, acá tenemos la curva de Kaplan-Media en la que vemos la mortalidad intra-hospitalaria y al egreso hospitalario y vemos, gráficamente, que se ve una clara diferencia entre el manejo intensivo y el manejo convencional. Entonces, acá lo que vemos es que las personas que se sometían a un tratamiento intensivo buscando metas entre 80 y 110 presentaron menor mortalidad intra-hospitalaria y ese efecto se vio principalmente cuando la estancia en UCI superaba los 5 días. Entonces, lo que les decía al desenlace primario que era mortalidad en la UCI tuvo, se presentó entre los dos grupos de tratamiento una reducción del riesgo aparente de 42% con un intervalo de confianza del 95% entre 22 y 62%. Y en el análisis ajustado que hicieron ellos se vio una reducción de la mortalidad igual en 32%. En cuanto a desenlace secundario lo que ellos vieron es que manejar metas de glucometría entre 80 y 110 se adosaba con menor mortalidad hospitalaria asociada a la disfunción multirgánica por sepsis a menor requerimiento de soporte ventilatorio y a menores tasas de hiperbilirroinemia de menores tasas de septicemia y menor uso prolongado de antibióticos. Adicional, y pues digamos que eso fue en cuanto a lo que manejábamos antes y porque antes se creía que mantener metas más intensivas de glucometría pues digamos que era mejor. Ahora, en el 2009 sale el estudio en el que pues digamos se basan las recomendaciones actuales que es el NICE Sugar que también es un ensayo clínico autorizado publicado en el New England Journal of Medicine en el 2009 en el que cogieron pacientes entre el 2004 y el 2008 y cuando ingresaban a UCI evaluaban si esos pacientes tenían un tiempo estimado de estancia mayor a tres días. si cumplían con esa estimación lo que hacían es que los asignaban en dos brazos. Nuevamente un brazo convencional en el que ya no se buscaban digamos metas tan altas sino que se buscaba mantener metas entre 144 y 180 miligramos por decilitro por lo que pues digamos que si superaban los 180 se iniciaba la infusión y un brazo de manejo intensivo en el que se buscaba nuevamente manejar glucemias de 81 a 108 miligramos por decilitro. En este caso el desenlace que ellos evaluaron fue mortalidad por cualquier causa en los primeros 90 días después de que se realizó la aleatorización de los pacientes. Entonces nuevamente pues estas son las curvas de sobrevida en las que nos muestran pues que acá contrario a lo que se vio en el estudio previo las metas los pacientes que se sometieron al grupo de control convencional es decir buscando metas de 144 a 180 presentaron mejor sobrevida que los que se sometieron se sometieron a tratamiento intensivo entonces pues digamos que este inicial que fue en el 2001 nos comparaba un manejo pues más laxo buscando metas de 180 a 200 y se demostró que era mejor tenerlo entre 80 y 110 pero este que es del 2009 comparó 144 a 180 versus 80 a 110 y se vio que era mejor mantener las metas de glucometría entre 144 a 180. Acá vemos pues como tal el pues el desenlace o pues el resumen de los desenlaces que ellos evaluaron y tenemos acá en el cuadrito rojo lo que les comentaba el desenlace primario que era la mortalidad a 90 días con un OR de 1.14 y un intervalo de confianza que nuevamente es estadísticamente significativo y adicionalmente pues digamos que algo que llama mucho la atención es que dentro de los desenlaces secundarios que ellos estaban evaluando incluyeron como tal la hipoglucemia severa para ese momento la hipoglucemia severa ellos la definieron como una glucometría menor a 40 miligramos de silitro y pues digamos que se ve una diferencia drástica en lo que fue el grupo el grupo de tratamiento convencional versus el grupo intensivo en el grupo intensivo la hipoglucemia severa se presentó en 6.8% de los casos mientras que en el grupo control fue el 0.5% con un OR de 14.7 y pues un intervalo de concentración que es significativo pues como ustedes ven acá entonces pues digamos que teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta pues esa evidencia y ese cambio en el paradigma que hubo en el 2009 con el nice sugar pues vamos a hablar de las metas de glucemia que deberíamos manejar entonces como regla general las recomendaciones de la ADA actuales es que para el paciente en el contexto crítico se deberían manejar metas de glucometría entre 140 y 180 miligramos de silitro esa digamos que evidencia que como ustedes ven son estudios que se hicieron en el contexto de la UCI se extrapoló al paciente en hospitalización general es decir no hay un estudio en el que se evalúe pues como tal esta bueno pues no un estudio lo suficientemente grande y que se tenga en cuenta por ejemplo en las recomendaciones de la ADA que evalúe pues como tal las metas de glucometría en el paciente en hospitalización general sino que lo que se hizo fue extrapolar desde la UCI esos resultados a en general la hospitalización y lo que dice la ADA es que de manera general se recomienda metas de glucometría entre 100 y 180 miligramos de silitro acá pues digamos que no hay una distinción entre lo que sería la hiperglucemia de reciente comienzo sea una hiperglucemia asociada a una diabetes meditus que no estaba diagnosticada antes o una hiperglucemia asociada a lo que se conoce como pues hiperglucemia inducida por estrés que es que el paciente hospitalizado en el contexto de infecciones en el contexto de trauma en el contexto del estrés agudo que implica la hospitalización pues va a presentar unas cifras de glucometría mayores a las que presentaría en el contexto ambulatorio y no existe una meta diferente para el paciente que tiene hiperglucemia asociada a diabetes preexistente o al paciente que tiene hiperglucemia de reciente comienzo básicamente existen algunas condiciones especiales a tener en cuenta por supuesto entonces hay pacientes en los que nos vamos a permitir manejar metas más estrictas entre 110 y 140 en contextos muy específicos siempre y cuando el riesgo de hipoglucemia no sea alto es decir si yo puedo lograr esas metas asumiendo que el paciente no me va a hacer una hipoglucemia significativa pues con alta probabilidad entonces por ejemplo se ha descrito en pacientes críticamente enfermos que serán sometidos a cirugía o se ha visto algunos estudios en pacientes con infartos agudos del miocardio pues con enfermedad coronaria en los que también manejar estas metas ha tenido buenos desenlaces y metas menos estrictas de hasta 250 miligramos por decilitro se han visto pues que se puede aceptar y nos dice la ADA que podríamos llegar a aceptarlo en pacientes con enfermedades terminales que tienen pues digamos una corta expectativa de vida pacientes con enfermedad renal crónica avanzada pues ya en estadio 5 que requieren diálisis en pacientes con alto riesgo de hipoglucemia por supuesto porque manejar metas más estrictas pues nos aumenta dicho riesgo y pacientes que presentan pues glucometría gláviles ahora si doc cuéntenos ay que pena como para meter la cucharada me confirman se escucha bien si si señor ahí estamos escuchando listo si pues que me parece como un muy buen contexto pues para mencionar como para ciertos autores casi que la glucemia puede ser el sexto signo vital entonces pues como siempre le han enseñado pues los otros 5 y con unas metas como que están un poco más definidas aquí en el contexto de la glucometría como va a ser súper importante la glucemia poder individualizarla a cada contexto del paciente porque como ya vimos pues tanto los niveles elevados van a tener unos desenlaces adversos como los niveles muy bajos pues la invitación es a cada vez sentirse más cómodo con el manejo de la glucemia durante la hospitalización de los pacientes listo si señor muchas gracias listo ahora con respecto al enfoque inicial entonces no sé si quiere comentar algo más o no eso era Álvaro ahí vamos listo entonces con respecto al enfoque inicial del paciente que nos llega a pues digamos hospitalización que por X o Y motivo tiene el diagnóstico de diabetes o no lo tiene y que le tomamos una glucometría y que sale pues en rango de hipergluyamiento hospitalario mayor a 140 pues digamos que lo primero que hay que hacer es identificar y clasificar si el paciente pues digamos si el paciente tiene una diabetes mellitus preexistente es decir si ya tiene el antecedente identificar pues clasificarla según el tipo si es una diabetes mellitus tipo 1 tipo 2 o pues ya dentro de las que se clasifican como pues otras etiologías asociadas a medicamentos asociadas a trasplantes asociados bueno en otros contextos clasificarla luego tenemos que indagar pues sobre los conocimientos de autogestión y comportamientos que tiene el paciente en torno a su enfermedad de base si es que ya tenía el diagnóstico y lo otro es brindar educación con respecto a dosis administración de medicamentos monitoreo de glucometría reconocimiento y tratamiento de hipoglucemia incluso se ha visto que pacientes que ya tienen una alta comprensión de su enfermedad y que tienen un adecuado manejo ambulatorio se puede hacer como un empoderamiento del paciente y permitir que ellos hagan parte del cuidado de sus cifras pues de glucometría incluso pues en la misma lo mencionan que uno podría permitir que ellos sigan manejando sus esquemas pues por supuesto bajo supervisión del área de enfermería y que eso ha demostrado mejorar el nivel de satisfacción tanto de los pacientes como del personal de enfermería ahora sí pues digamos que hablando un poco más de lo que se tiene que hacer con la hemoglobina glicosilada pues digamos que la idea es que tenemos que solicitarla en los pacientes que nos hacen hiperglucemia intrahospitalaria como ven acá abajo si el paciente no tiene una hemoglobina glicada de los últimos tres meses entonces siempre se debería solicitar cuando el paciente no tiene glicada en los últimos tres meses y hace hiperglucemia intrahospitalaria ¿con qué objetivo? porque se ha visto que conocer cómo estaban las glucometrías recordando que la glicada nos habla de cómo han estado las glucometrías digamos en promedio en los últimos tres meses pues conocer ese valor nos habla de se va a ver reflejado en un mejor manejo intrahospitalario y a su vez en una mejor capacidad de adaptar el manejo que el paciente ya traía desde el contexto ambulatorio para después de la hospitalización entonces eso con respecto a la glicada y adicionalmente se ha visto que pues digamos en el contexto ideal por supuesto en el manejo intrahospitalario existe lo que se conoce como equipos especializados en el manejo de la diabetes mellitus o de la hiperglucemia intrahospitalaria y ellos pues digamos lo que se ha visto con estos equipos es que cuando se implementan se asocian con mejores desenlaces para los pacientes especialmente en términos de estancia hospitalaria de reingreso a los 30 días y pues por supuesto los costos asociados a la atención en salud precisamente por lo que mencionábamos antes por supuesto digamos que se reconoce que no va a ser posible tener equipos especializados en el manejo de la diabetes o de la hiperglucemia intrahospitalaria en todos los contextos entonces la recomendación que se hace es por lo menos contar con protocolos institucionales en cada hospital es decir cada hospital debería tener saber cuáles son los esquemas que se van a utilizar para cada uno para cada contexto de paciente y tener bien definidos pues digamos quién va a ser el manejo de la hiperglucemia quién va a ser el manejo de la hipoglucemia cómo se van a manejar los esquemas de insulinización entre pues digamos que entre otras variables que ya vamos a discutir ahorita listo ahora nuestro paciente ya ingresó a hospitalización cómo vamos a hacer el seguimiento entonces existe pues dos opciones el monitoreo aislado o el monitoreo continuo el monitoreo continuo pues por supuesto en el paciente que es crónico y que ya tiene un dispositivo de monitorización continuo para su diabetes en cuanto al monitoreo aislado en términos de periodicidad entonces pues lo vamos a clasificar en tres categorías el paciente que tiene diabetes o hiperglucemia y que está con vía oral le podemos pues le vamos a tomar glucometrías preprandiales de seguimiento el paciente que está con diabetes meditus o con hiperglucemia sin vía oral la idea es tomarle glucometrías cada cuatro a seis horas y el paciente que tiene infusión de insulina pues digamos que dependiendo de la indicación de la infusión de la insulina y de la pues sí como el del contexto del que estamos hablando pues se va a hacer una monitorización cada 30 a cada 30 minutos a dos horas y ahora para pues también mencionar un tema que pues se suele ver como en el día a día y es cuándo tomar glucometría versus cuándo tomar glucometría de glucemia central entonces pues digamos que en términos generales lo que se ha visto es que la glucometría es un es un adecuado marcador de cómo está la glucemia en el cuerpo y no se ha visto que digamos en términos muy generales y en la mayoría de los pacientes y contextos clínicos el hecho de hacer seguimiento con glucometría no ha impactado en desenlaces adversos versus la glucemia central sin embargo pues se debe tener en cuenta que existen ciertos artefactos de la glucometría como lo podrían ser la mala perfusión distal el edema la anemia e incluso ciertos grupos de medicamentos que podrían llegar a impactar en qué tan pues digamos adecuada es esa medición que estamos haciendo y pues digamos que la recomendación teniendo en cuenta que hacer seguimiento con glucometría no es inadecuado pero pues que puede haber ciertos artefactos es que siempre que una glucometría no nos coincida a nosotros a criterio clínico con el estado en el que se encuentra el paciente pues ahí sí se debería procurar hacer la confirmación con la glucemia central ahora pues digamos que ya hablando del otro contexto que es el monitoreo continuo que probablemente es mucho menos frecuente y con el que nos vamos a enfrentar casi pues son los dispositivos de monitoreo continuo que hoy en día pues ya se están viendo más y más pero pues digamos que siguen siendo algo pues menos común entonces pues estos dispositivos tanto los de monitorización como las bombas de insulina pues digamos que la idea es que si el paciente ya los tiene y el paciente tiene un adecuado manejo de los mismos se pueda continuar pues siempre y cuando que el contexto clínico lo permita es decir que el paciente no esté cursando pues digamos con una descompensación aguda de su diabetes y que la razón de la hospitalización o pues que la razón de la hiperglucenia que está presentando pues no esté relacionada con una disfunción del dispositivo digamos que lo que se ha visto con respecto a continuar las medidas de monitorización continúan en estos pacientes es que pues impacta por supuesto en el bienestar de ellos en la detección de hipoglucemias nocturnas especialmente pues teniendo en cuenta la dificultad técnica que implica detectar una hipoglucemia nocturna y las hipoglucemias asintomáticas dado que el dispositivo pues está presente pues está evaluando todo el tiempo adicionalmente lo que menciona la guía es que idealmente se le debería explicar al paciente que si va a continuar con la monitorización continua cada vez que el dispositivo arroje un valor anormal es decir notifique un valor anormal se debería avisar al equipo de enfermería para que el equipo de enfermería pueda confirmar con una glucometría ese valor anormal y adicionalmente las glucometrías pueden llegar a tener un valor agregado en el contexto de estos pacientes cuando buscamos hacer ajustes de los esquemas de insulinoterapia listo ahora pues vamos a hablar de tres casos clínicos digamos que la idea de la presentación era enfocarla pues de manera un poco más práctica en torno pues a estos casos son casos pues muy cortos muy sencillos y la idea es pues poder enfocar la revisión en torno a lo que vamos a discutir no sé si alguien quisiera pues como ayudarme a leer el caso de voluntarios aló aló ¿me escuchas? y ahí se escucha pues si quieres yo ayudo a leer listo bueno paciente masculino de 67 años con antecedente de hipertensión arterial diabetes mellitus tipo 2 no insulino requeriente y obesidad quien se encuentra actualmente hospitalizado en contexto de una NACORP 65 4 puntos neumonía adquirida en la comunidad grupo 3 una PSI de 4 puntos de riesgo moderado encubrimiento antibiótico con apicilina sulbactán más claritromicina con una glucometría de 220 miligramos decilitros como antecedente el paciente patológico tiene hipertensión arterial hace 5 años diagnosticada diabetes mellitus tipo 2 diagnosticada hace 3 años farmacológicos cielos hortan más hilo con arotasía 52.5 miligramos vía oral cada persona al día metformina con empaglifosina 1000 miligramos y 12,5 miligramos cada 12 horas vía oral y como quirúrgicos hospitalarios negado esto es súper y acá pues les traía como una pregunta inicial con respecto a digamos que de acuerdo con lo que ya habíamos discutido antes este paciente que está con un antecedente de diabetes y que tiene una neumonía les llega al hospital se va a hospitalizar en contexto de su neumonía para continuar la antibiótico terapia y el seguimiento clínico entonces quería preguntarles de acuerdo a lo que habíamos hablado ahorita ¿qué examen les parecería importante solicitarle? teniendo en cuenta que tiene esta glucometría y que no sabemos nada más pues si en los recientes 3 meses no ha tenido una hemoglobina glicosilada pues sería probablemente pedirle una de estas listo perfecto exactamente entonces pues digamos que como ya decíamos muchas gracias Juan para el enfoque del paciente pues digamos tanto en una manera intrahospitalaria como para ajustarle nuevamente el manejo ambulatorio pues va a ser importante tener una hemoglobina glicosilada que en este caso pues está en 8.5% listo entonces ahora sí pues digamos que les traigo el algoritmo del que les hablaba que va a ser como el enfoque central de la charla que es el algoritmo del artículo publicado por un tierras en si perdóneme si quiere como antecitos de empezar eso no sé qué opinión tienen sobre pues esa hemoglobina glicosilada y aprovechando el caso que usted nos acabó de contar qué impresión les da con esa hemoglobina en ese valor y pues el escenario de este paciente de pronto alguien que se nos aventure pues pues si quieren yo si no se ayuda bueno entonces pues tienen que que la hemoglobina glicosilada en este paciente pues si bien no no están metas entonces es importante tener en cuenta que a la hora de mandarlo a la casa pues ya una vez resuelva como tal la neumonía es importante tener en cuenta que vamos a tener que enviar al paciente con otras otros medicamentos adicionalmente la metformina empaglifosina sin embargo no tengo que quitar nada de esos medicamentos no tengo que quitar la metformina ni la empaglifosina sino adicionarle como tal uno más a la hora de la salida del paciente como lo pues con respecto a eso perfecto y del manejo durante la hospitalización ah bueno entonces es importante tener en cuenta que la metformina generalmente se les quita a los pacientes por el riesgo de acidosis láctica eso se ha visto más que todo en los pacientes que van a ser llevados a imágenes diagnósticas porque se ha visto que cuando se pues tiene la metformina y los pacientes si no se toman creo que tienen una tasa de filtración menor al 30 y se exponen a medios de contraste pueden llevar a a una acidosis láctica por lo tanto pues realmente lo que se hace se recomienda es quitar la metformina la empaglifosina si no estoy mal creo que no se coloca si no se toma el único medicamento oral que se puede dar en pacientes hospitalizados con diabetes mellitus es la los inhibidores de la DPP4 pero no me acuerdo cuál es y entonces como tal se iniciaría como tal un manejo insulínico en este paciente pues que ya va a ser hospitalizado la dosis no me acuerdo en este momento cuál es la dosis que se le ven a los pacientes hospitalizados con diabetes pero por ahora una buena opción es a veces iniciar con 10 unidades pues una larga acción como la harina lo que dice la evidencia es no iniciar con una basal y dependiendo pues y tomando glucometrías de prospandriales y demás y dependiendo de la variabilidad que pueda llegar a tener después de las comidas se podría comenzar a utilizar pues un esquema basal bolo perfecto creo que la charla ahorita nos va a ir despejando pues parte de las dudas que usted muy bien se planteaba ahorita al verse el escenario bueno qué va a hacer con este paciente y sin lugar a dudas pues como una de las preguntas que espero que nos haya como surgido a todos es tengo un paciente que bueno tiene una condición infecciosa que está condicionando una hospitalización pero en esas tengo un reporte de una glucometría que está elevada y pues la pregunta es venga este paciente tiene esto por la condición de que está hospitalizado o es que viene mal manejado desde antes y ahí pues a resaltar el rol fundamental de este examen que nos menciona y usted no lo dijo está fuera de metas entonces nos sugiere que ese reporte de esa glucometría de 220 pues es un hallazgo que puede estar influenciado también por su condición aguda pero también un paciente que viene mal manejado desde su casa ¿listo? sí muchas gracias listo entonces digamos que ahora para nuevamente aclarar esas dudas que pues que creo que todos tenemos con respecto o bueno pues que la idea es aclarar en esta charla con respecto a el manejo de esos pacientes que nos llegan en este contexto pues el artículo es supremamente práctico en ese sentido porque tiene unos criterios muy específicos de clasificar a los pacientes en tres grupos y en función de la clasificación en esos tres grupos pues poder ajustar el manejo ambulatorio a el contexto intrahospitalario como muy bien mencionaba creo que fue Juan pues digamos que la evidencia para continuar el manejo ambulatorio con metformina inhibidores del SGLT2 sulfonilurias entre otros manejos que podemos diasolidine dionas entre otros manejos pues digamos de antidiabéticos orales que se manejan extrahospitalariamente pues digamos que hay que cogerlo con mucho cuidado y pues digamos que hay unos matices como muy específicos a considerar en cada uno de los casos pero pues de manera general los únicos que ya han demostrado ser seguros en el contexto del paciente pues diabético que ingresa a la hospitalización como ya mencionaban son los inhibidores del DPP4 y pues digamos que teniendo en cuenta que cada uno de los grupos va a tener asociado un riesgo particular pues digamos que ya también hacen parte de esos riesgos que incluso se pueden presentar de manera ambulatoria como pues la retención hídrica en el contexto de las ciasolidine dionas la hipoglucemia en el contexto de las sulfonilurias pues digamos que en el contexto intrahospitalario para la metformina como mencionabas pues digamos que el riesgo asociado a la acidosis láctica en función de la tasa de filtración glomerular y en función de si el paciente tiene factores de riesgo para hacer esa acidosis láctica como hipopercusión sistémica choque, lesión renal listo entonces pues digamos que ya habiendo pues mencionado esa parte el artículo lo que nos propone es nuevamente clasificar en tres grupos a estos pacientes entonces vamos a tener un grupo de hiperglucemia leve definido por glucometrías menores a 200 miligramos de litro un paciente que ambulatoriamente maneja dos o menos antidiabéticos urales y que no tiene digamos uso de insulinas ambulatoriamente en estos pacientes lo que nos dicen es considerar inicial iniciar un esquema de insulina basal a dosis bajas o incluso usar un inhibidor del DPP4 como lo sería la linagriptina o la citagriptina en esos pacientes pues por supuesto en el contexto del seguimiento que se hace de manera intrahospitalaria como ya mencionábamos con vía oral pues de manera preprandial o sin vía oral cada 4 a 6 horas pues se debe implementar adicionalmente dosis de insulina de manera correctiva en función de la glucometría que se encuentre en ese seguimiento del que estamos hablando ahí pues digamos que para hacer una pequeña acotación no se recomienda el uso de esquemas correctivos aislados es decir el uso de esquemas en donde no tenemos como ya mencionábamos una insulina basal o un inhibidor del DPP4 y que se basan exclusivamente en ir tomando las glucometrías e ir corrigiendo en función de lo que se va encontrando eso hoy en día pues digamos que ya se ha demostrado que se aumenta con que se asocia con un aumento de las tasas de hiperglucemia clínicamente significativas y por ende pues digamos que no se recomienda lo que se recomienda es como ya mencionábamos el esquema insulina basal a dosis bajas para este grupo de pacientes o el inhibidor del DPP4 la excepción para esta indicación sería pacientes que no tienen diabetes y que tienen hiperglucemia por estrés leve pues digamos que uno podría llegar a considerar dejarlos con el esquema correctivo pero pues no es lo más pues digamos apropiado ni lo más indicado y pues por supuesto es en un seguimiento estricto de si ya quieren en algún momento un cambio de dicho manejo pasamos a hablar ahora del grupo de la hiperglucemia moderada definido como una glucometría entre 201 a 300 miligramos de silitro que tiene múltiples antidiabéticos orales definido como pues si acara dos o menos pues acabamos de hablar de tres o más y una dosis que puede llegar a tener insulinización de manera ambulatoria pero que la dosis total diaria de insulina es menor a 0.6 unidades por kilogramo por día en este contexto de pacientes lo que vamos a hacer es iniciar un esquema de insulina basal y se le puede dejar digamos con o sin esquema correctivo entonces que es lo que vamos a hacer vamos a calcular una dosis de 0.2 a 0.3 unidades kilogramo por día para el paciente y nuevamente en el contexto del seguimiento intrahospitalario pues se hace un seguimiento con glucometrías y en función de si el paciente está presentando glucometrías fuera de metas pues se hace una corrección con insulinas de acción corta entonces nuevamente para repasar pacientes que no venían con insulina o pacientes que venían manejando una dosis menor a 0.6 unidades kilogramo día vamos a iniciar insulina en 0.3 a 0.5 unidades kilogramo día las dosis inferiores que nos mencionan acá de 0.2 estarían reservadas para pacientes que están sin vía oral pacientes mayores de 65 años o pacientes con algún compromiso de la función renal dado que pueden llegar a tener un mayor riesgo de presentar hipoglucemia y ya pues digamos que hablamos de un tercer grupo que vendría siendo la hipoglucemia severa que son pacientes que tienen glucometrías mayores a 300 pacientes que tienen nuevamente múltiples antidiabéticos orales pero que tienen una dosis total de insulina diaria mayor a 0.6 unidades kilogramo por día en estos pacientes lo que estaría indicado es empezar un esquema basal bolo y hay dos opciones para hacerlo si el paciente pues ya venía con su esquema de insulina en la casa lo que hay que hacer es reducir en 20% esa dosis total de insulina o digamos que la otra opción si el no venía con la insulina en la casa empezar pues 0.3 unidades kilogramo por día esa es como la otra opción y esa dosis que calculamos en total sea por la reducción del 20% o sea calculando la de 0 teniendo en cuenta este 0.3 la vamos a dividir en dos una mitad la vamos a dejar con insulinas de acción prolongada o pues insulinas basales y la otra mitad la vamos a dividir en los bolos que se van a asignar de manera preprandial teniendo en cuenta que pues digamos si tenemos una dosis total de 24 pues van a ser 12 para insulina basal y 12 divididos en dos preprandiales que serían 4, 4 y 4 acá pues digamos que la recomendación es ajustar según necesidad y pues digamos que ir mirando cómo va evolucionando el paciente en el contexto pues en el contexto cínico específico lo que ya decíamos por ejemplo si el paciente va para cirugía pues vamos a ver que las indicaciones van a cambiar y ahí pues digamos que uno va mirando el contexto específico acá pues digamos que nuestro paciente del caso clínico que estábamos discutiendo se encontraría en este contexto es decir es un paciente que venía en manejo con metformina empaglifosina pues tiene dos entonces pues podría entrar acá pero vemos que la glucometría estaba en 220 entonces pues ese paciente ya nos entraría en lo que se categorizaría como una hiperglucemia interhospitalaria moderada de acuerdo pues con este algoritmo acá pues solamente para comentar ellos también en el artículo mencionan pues por si alguno ahorita lo quiere revisar pues como más adelante hablan pues también un poco sobre el manejo de la insulinoterapia en el contexto del paciente crítico en el paciente en contexto de cetocidosis diabética de estado perosmolar pues por supuesto sabemos que van a tener unas indicaciones de manejo de insulinización pues intravenosa distintas o pues dependiendo del grado de severidad en algunos contextos se puede incluso considerar el uso de insulinas subcutáneas pero pues no es el objetivo de esta charla entonces pues por eso no lo mencionamos a fondo sino más bien nos quedamos con esta parte izquierda del algoritmo entonces como ya hacíamos el paciente del que estábamos hablando hiperglucemia moderada entonces para ese paciente que es lo que vamos a hacer durante la hospitalización tenemos acá algunos datos adicionales que nos habían falta el paciente pesa 110 kilogramos con una talla de 1.70 y nos da un índice de masa corporal de 35 correspondiente con su diagnóstico pues de obesidad que ya manejamos en ese contexto pues digamos que tenemos dos opciones de acuerdo a lo que nos plantea el algoritmo ¿cierto? podemos considerar un esquema basal correctivo en el cual vamos a usar una insulina total diaria de 0.2 recordando que este paciente tiene uno de los criterios que hablábamos ahorita de riesgo de hipoglucemia que es la edad mayor a 65 entonces le calculamos inicialmente a 0.2 unidades por kilo por día que nos da un total de 22 unidades entonces ese paciente que lo vamos a llevar a un esquema basal correctivo pues le dejamos sus 22 unidades de insulina de larga acción por ejemplo podría ser como ya mencionaban también ustedes una glargina cada 24 horas y le vamos a hacer un seguimiento con glucometrías y en función de ese seguimiento se utilizan insulinas de acción corta para hacer un esquema correctivo si se llega a salir de las metas la otra opción que tenemos para este paciente que entra también dentro del manejo del algoritmo de hiperclucemia moderada sería considerar un esquema basal más un inhibidor del DPP4 en ese contexto pues sería la misma dosis de la que ya habíamos hablado las 22 unidades de glargina y podríamos usar lo que les decía por ejemplo linagriptina 5 miligramos bioral cada 24 horas que sería pues uno de los inhibidores del DPP4 que existen y que tenemos disponibles en Colombia el uso de digamos los esquemas basales más inhibidores del DPP4 con respecto a un esquema basal correctivo se ha asociado con menores tasas de hipoglucemia con un requerimiento de menores dosis de insulina y pues igual con unas adecuadas tasas de control de las metas glucométricas en el contexto hospitalario ahora en el contexto del paciente que hace una respuesta inadecuada al manejo sea pues digamos cualquiera de los tres algoritmos que estemos manejando de los tres esquemas pues digamos que la indicación es que si está con la insulina pues habría que aumentar la insulina basal en 10 a 20% cada 2 a 3 días y si el paciente ya está con un esquema preprandial es decir que está en la categoría moderada y le dejamos un esquema basal BOLU pues vamos a aumentar la insulina preprandial en 1 a 2 unidades por dosis cada 1 a 2 días esa sería como la manera de ir titulando por decirlo de alguna manera el esquema de insulina en estos pacientes ahora eso durante la hospitalización y digamos que ahí uno les va haciendo el seguimiento a la alta la idea es hacer una reconciliación medicamentosa que pues digamos va a tener en cuenta explicar por supuesto las diferencias en el manejo intra y extra hospitalario pues teniendo en cuenta que muchos pacientes que requieren insulina en el contexto hospitalario pues muy probablemente no todos la van a requerir en el contexto ambulatorio y eso pues puede llegar a generar una confusión y por supuesto hay que entrar a explicar pues digamos de manera detenida cómo va a ser el nuevo manejo que el paciente va a manejar valga la redundancia en el contexto ambulatorio y adicionalmente hay que garantizar que los medicamentos que le vamos a mandar en el contexto crónico pues sí sean los más indicados para ello para la persona y en ese contexto pues nos vamos al algoritmo de manejo que ya vamos a discutir ahorita pues que es el algoritmo que ya bien todos conocemos para el manejo de la diabetes medicamentos tipo 2 con respecto a cuándo citar a este paciente para control pues digamos que el control por la cita ambulatoria con su médico de atención primaria sea el que sea pues acá en el contexto colombiano pues de la EPS que le haga el seguimiento pues en el programa de crónicos va a depender de dos factores lo primero es que si el paciente cuando le vamos a dar de alta ya logró un adecuado control de las glucometrías y de su estado pues de glucemia y si el paciente recibió o no recibió un cambio de manejo con respecto a lo que él manejaba antes entonces si el paciente ya tiene un adecuado control al alta y no ha recibido un cambio en el manejo es decir por ejemplo si nuestro paciente lo fuéramos a dejar con metformina en pagrifosina y no le vamos a cambiar nada pues le damos control ambulatorio en un mes por el contrario si el paciente al alta tiene un regular control de sus glucometrías pero pues ya no tiene criterio para estar hospitalizado uno o dos que el paciente haya recibido un cambio de manejo se le haya optimizado pues se haya hecho algún ajuste ese paciente tiene que recibir una cita de control para ver cómo sigue a los siete a quince días y ya lo último pues es por supuesto hacer educación sobre la enfermedad y con respecto al tratamiento pues digamos que hay muchos elementos a tener en cuenta lo que ya decíamos dosis y administración de medicamentos cómo hacer el pues digamos el adecuado uso y disposición de las lancetas cómo hacer uso del glucómetro pues digamos que cada hospital va a tener sus programas de educación para el paciente diabético cómo identificar una crisis hiperglucemica o una hipoglucemia y cómo tener un plan de tratamiento adecuado para responder a las mismas entre pues digamos otros variables atender y ya pues digamos que para la transición al manejo ambulatorio lo que les decía pues siempre verificar que el manejo que le estamos dando a nuestro paciente sea pues lo más indicado para él o para ella entonces en el contexto del paciente que estamos discutiendo él venía manejado con metformina en paglifosina acá vemos que en este brazo pues digamos del algoritmo que busca pues digamos impactar en pacientes con diabetes tipo 2 que tienen algún tipo de enfermedad cardiorrenal y que buscamos digamos disminuir el riesgo asociado a esas comunidades vemos que nuestro paciente entra en esta categoría es un paciente que tiene más de 55 años y que tiene dos o más factores adicionales el paciente tiene obesidad y además tiene hipertensión y para eso pues digamos que además de su metformina ya se encontraba en manejo con un inhibidor del SGLT2 como la empagrifosina para impactar en ese riesgo pero nuestro paciente pues como ya veníamos hablando tiene una hemoglobina glicosilada en 8.5% que está fuera de rangos para sus metas individualizadas entonces ahí nos podemos ir a mirar en qué otras variables del algoritmo pues podríamos impactar y tenemos que nuestro paciente además de sus comorbilidades tiene un índice de masa corporal en 35 que le da un diagnóstico pues de obesidad y por ende nos podríamos ir a este segundo cuadrito rojo a buscar impactar con un medicamento que logre esa reducción o pues que ayude junto con medidas de estilo de vida junto con pues digamos la adecuada adherencia a las medidas de pérdida de peso pues impactar farmacológicamente también en ese factor entonces pues haciendo uso de inhibidores de análogos del GLP-1 como lo podrían ser la simaglutide trisepatide duraglutide eraglutide entonces pues digamos que en ese contexto pues uno podría considerar para nuestro paciente que veníamos discutiendo pues agregarle un manejo además de su empacrifosina metformina con un análogo del GLP-1 para impactar en esa pérdida de peso listo digamos que eso para hablar del contexto del paciente que nos llega a la hospitalización con hiperglucemia como pues digamos la hemoglobina glicosilada nos va a cambiar o pues a mirar cómo vamos a manejar ese paciente si tiene diabetes o no y cómo le vamos a realizar el ajuste a los medicamentos intrahospitalarios y luego ambulatorios y ahora pues digamos que el segundo contexto clínico que vamos a discutir es el manejo de la hipoglucemia no sé pues si alguien también nos quiera ayudar a leer este caso si quieres yo lo leo de una listo gracias paciente femenina de 82 años con antecedente de hipertensión arterial y de adhesión en listos tipo 2 no insulina requeriente actualmente hospitalizada en contexto de trombosis venosa profunda provocada factor de riesgo dado por vuelo de larga duración más TEPESI 3 reglumbrado recibe llamado de enfermería quienes encontraron a la paciente somnolienta desorientada y aporética toman una glucometría en 55 miligramos decilitro se interroga sobre el manejo recibido a que los familiares a lo que los familiares comentan que la paciente había seguido tomando su tratamiento ambulatorio pues no confiaba en la insulina antecedentes tenemos patológicos pues hipertensión arterial diabetes delito tipo 2 no insulina requeriente con complicaciones microvasculares o sea la retinopatía y farmacológicos tenemos los artán 50 miligramos via oral cada 12 horas metformina livenclamida mil mil 5 miligramos via oral cada 24 horas muchas gracias y ahí pues digamos que la pregunta que quería hacerles era como si identifican pues como algún algún factor de riesgo como algo que les llame la atención con respecto al riesgo de hipoglucemia de esa paciente que pues que se habría podido hacer como diferente en el enfoque de este caso al inicio especialmente teniendo en cuenta los medicamentos que ella estaba tomando en la casa bueno pues no pasa nada digamos que ahí pues lo único que había para resaltar era como para recordar lo que evaluábamos ahorita de que pues medicamentos como la livenclamida que viene siendo un medicamento categorizado como una sulfoniluria pues son de los medicamentos antidiabéticos orales que más riesgo de hipoglucemia van a tener y pues en ella que ella era una paciente pues de edad que pues de por sí ya le da riesgo para hacer hipoglucemias pues es un factor que pudo haber estado impactando teniendo en cuenta que ella pues se había seguido tomando su medicamento y que de pronto habiendo hecho una educación más adecuada para el paciente teniendo en cuenta que pues ya se lleva a hacer un manejo que se lleva a hacer un cambio del manejo pues habríamos podido reducir el riesgo que se presentara este desenlace entonces para hablar un poco sobre la hipoglucemia recordar pues algunas sí doc cuéntenos perdón ahí cómo meter la cucharada como siempre pues como en ese contexto pues recordar la triatípica de la hipoglucemia en donde pues es glucometría baja que mejora después de la administración de la pues de los líquidos destrozados o de la carga de carbohidratos los síntomas neurovegetativos que se asocian a lo mismo y como en el enfoque pues siempre lo primero que debemos pensar es que es producto por una causa exógena y debemos buscar en los medicamentos en lo que ella tiene algo que nos explique la hipoglucemia como en este caso pues lo pudimos hacer como un medicamento la sulfoniluria que no lo pudiese explicar porque pues puede haber el caso en donde no lo encontremos en medicamentos y el enfoque que nos toca seguir ahí en adelante es otro pero siempre es súper importante y que llamarnos es siempre buscar activamente que nos ha causado por algo alguna administración exorna de medicamentos Sí señor muchas gracias Entonces retomando pues recordar que existen como algunas causas identificables de la hipoglucemia que debemos tener en cuenta en el contexto hospitalario pues que van a ser pues el metabolismo desroculado por ejemplo en el contexto del paciente crítico el tratamiento de la diabetes en sí entonces pues como una hipoglucemia diatrogénica por llamarla de alguna manera en el cual hay un error de la dosificación un error en la administración en el tipo de insulina o en las interacciones que se están presentando con otros medicamentos la reducción súbita de las dosis de corticoides también pueden ser una causa de hipoglucemia la disminución de la ingesta la disminución de las infusiones de líquidos destrozados la interrupción de la alimentación enteral o parenteral y la incapacidad para reportar los síntomas pues por ejemplo un paciente que está intubado pues digamos en otros contextos en el paciente sí que tiene algún trastorno neurocognitivo bueno además y vamos a tener algunos predictores de hipoglucemia como pues digamos claves a tener en cuenta y es que un episodio de hipoglucemia severa pues nos va a aumentar el riesgo a posteriori de seguirlo presentando después de volver a presentar otro episodio una glucemia en ayunas menor a 100 pues digamos que si bien no entra dentro del criterio que mencionábamos al inicio de menor a 70 para el nivel 1 pues igual es algo que deberíamos tener en mente en el contexto hospitalario como un predictor de hipoglucemia en los días posteriores y la falla renal debido a que se asocia con un menor aclaramiento de la insulina y pues acá así como para la hipoglucemia cada institución debería tener un protocolo estandarizado toda institución debería tener un protocolo para el seguimiento para el manejo de la hipoglucemia teniendo en cuenta que cuando se presenta un episodio lo más indicado es hacer una evaluación de causas pues digamos lo que menciona el doctor entonces buscar un desencadenante claro en caso de que no lo vaya pues empezar a hacer un enfoque diferente y lo otro es ajustar el manejo lo que mencionan las tías es que se ha reportado que hasta en el 75% de los casos los pacientes que presentan hipoglucemia antrahospitalaria se les deja el mismo manejo de insulina o terapia entonces pues digamos que ahí la indicación sería entrar a corregir o pues a ajustar el manejo que se le está brindando el paciente para evitar pues que se vuelva a presentar ese riesgo con respecto al tratamiento inmediato entonces lo vamos a clasificar por los niveles que ya conocíamos entonces nivel 1 la glucometría menor a 70 la indicación en ese caso va a ser repetir la medición en 15 a 60 minutos pues digamos que evitar acciones críticas que pues de pronto no aplican tanto en el contexto hospitalario pero por ejemplo en el contexto ambulatorio pues lo que sería conducir o pues digamos otro tipo de acciones que implican que el paciente pues tenga un alto nivel de atención procurar ingerir carbohidratos y pues ajustar el tratamiento que está recibiendo en el nivel 2 la indicación es ingerir 15 a 20 gramos de carbohidratos de absorción rápida pues digamos sabemos que en ese paréntesis de lo que son carbohidratos de absorción rápida la guía recomienda lo que son tabletas de glucosa en 3 a 4 tabletas sin embargo por supuesto eso no va a estar disponible en todos los contextos entonces pues hay que tener en cuenta cosas más prácticas como pues digamos ellos ponen ahí las equivalencias media taza de jugo pues con pues obviamente con azúcar media taza de gaseosa 6 a 8 dulces duros una cucharada de glucosa pues de azúcar perdón o una cucharada de pues de miel y la indicación en estos casos es después de la administración de los carbohidratos de absorción rápida repetir la glucometría a los 15 minutos y en caso de que persista menor a 70 repetir la dosis del carbohidrato de absorción rápida ahora en el contexto del paciente con una hipoglucemia a nivel 3 o pues en valores críticos menor a 54 y con sintoma o pues digamos que con sintomatología que requiere intervención externa vamos a clasificar al paciente si tiene acceso intravenoso o si no tiene acceso intravenoso en el contexto del acceso intravenoso la indicación es administrar 25 gramos de dextrosa o pues de sí de glucosa en líquidos pero pues de manera práctica uno debería pues tener en cuenta que las soluciones dextrosadas si bien pues digamos lo que uno suele leer es que se deberían dar pues digamos dextrosas al 50% es importante tener en cuenta que esas dextrosas generalmente no van a estar disponibles en los contextos en donde nos vamos a mover la mayoría del tiempo es decir en pisos es muy probable que una dextrosa al 50% no se vaya a poder administrar por políticas institucionales y pues por el riesgo de hacer una pues una flevitis química o pues alguna reacción adversa asociada a esas infusiones entonces pues digamos que la indicación y la manera en la que de manera práctica deberíamos pues tenerlo en la cabeza es cómo recorregirlo con dextrosa al 10% que es pasar 250 cc de esa dextrosa al 10% que equivaldría a los 25 gramos en estos pacientes hay que nuevamente tomar una glucometría a control de los 15 minutos y estar evaluando la respuesta cada 30 a 60 minutos por las primeras 4 horas ahora en el paciente en el que no tenemos acceso intravenoso y necesitamos hacer pues el manejo de la hipoglucemia pues lo que está más indicado es el uso de glucagón que pues obviamente no va a estar disponible en todos los contextos pero pues es lo que está como más indicado en el glucagón un miligramos cutáneo intramuscular o tres miligramos intranasal ahí pues digamos que lo que se ha visto es que el paciente generalmente recobra la conciencia en 15 minutos pero que al recobrar la conciencia pues existe una alta probabilidad de que presente unas náuseas muy severas con incluso episodios hemétricos y se ha visto que la administración de carbohidratos de absorción rápida una vez recuperan la conciencia a los 15 en aproximadamente los 15 minutos evita pues como tal ese desenlace que podría llegar a presentarse y ahora pues como decíamos siempre que hay una hipoglucemia se debería procurar ajustar el esquema que está recibiendo el paciente entonces ahí lo vamos a clasificar en si el paciente está presentando hipoglucemias nocturnas o hipoglucemias diurnas entonces el paciente está presentando hipoglucemias nocturnas sin precipitantes vamos a reducir la insulina basal cuatro unidades o 10% la que sea mayor o sea yo uno hace el cálculo y la que sea más alta entre cuatro unidades o el 10% del esquema pues se hace la reducción si tiene un precipitante es decir que el paciente se quedó sin vía oral no se saltó una comida que el paciente sí bueno se le disminuyeron los líquidos destrozados está con una bueno con un precipitante claro la indicación es reducir la insulina basal en 20 a 30% o si el paciente venía siendo manejado con una insulina NPH la indicación sería hacer un cambio a una insulina más estable como una glargina o un deglúdec y ya en cuanto al nivel 3 pues sí habría que entrar a buscar la causa y la reducción de la insulina basal pues va a ser mucho más significativa en 20 al 50% ahora si el paciente presenta hipoglucemia diurna lo vamos a clasificar en si tiene insulina terapia con insulinas preprandiales o si está sin preprandiales entonces si hace hipoglucemia durante el día miro está con preprandiales y me hizo una hipoglucemia no severa ahí yo voy a ajustar la insulina que se está administrando antes de cada comida según el rango en el que estoy administrando entonces si mi paciente le estoy dando no sé está con lispro antes de cada comida y tiene un esquema menor a 10 yo le disminuyo la dosis y hay hipoglucemia yo le disminuyo la dosis en 2 unidades si está entre 11 y 20 la indicación es disminuir esa dosis antes de esa comida en 4 unidades y si está mayor a 20 disminuirla en 6 unidades y el otro contexto es el paciente que hace hipoglucemia diurna que tiene insulinas preprandiales y que me hace una hipoglucemia severa habría que reducir la dosis preprandial en 20 a 50% ahora el otro contexto es la hipoglucemia diurna en el paciente que no tiene preprandiales entonces por ejemplo el paciente que lo dejamos únicamente con un esquema de insulina basal o con un esquema de inhibidor del DPP4 ahí pues vamos a entrar a ver pues cómo se hace el ajuste de esa hipoglucemia entonces por ejemplo si el paciente está con insulinoterapia y no tiene preprandiales mi estación de hipoglucemia diurna y es no severa le reduzco 4 unidades o 10% y si es severa reducimos 20 a 50% listo entonces eso en cuanto al manejo de la hipoglucemia y ya para terminar lo que les decía algo muy muy cortico con respecto a las indicaciones del manejo perioperatorio este pues ya es el último caso no sé si alguien nos quiere ayudar pues como a leerlo claro si quieres yo lo leo Álvarito listo Andrés gracias entonces paciente femenina de 45 años de edad con antecedente de obesidad quien consultaba por un cuadro clínico de 5 horas de evolución consistente en dolor en hipocondrio ericho tipo cólico de intensidad moderada y radiaba hombro derecho el cual inició posterior al consumo de una comida rica en grasas al ingreso con cuadro hemático función rebanal transaminazas y bilirubinas en rangos de normalidad cuenta con ecografía de abdomen superior con colelitiasis sin signos de colisistitis coledoco de calibre normal la glucometría de ingreso marca 380 miligramos por decilitro por lo que se solicita una hemoglobina glicosilada de 9% ¿cuál es la mejor opción para el manejo de esta paciente? listo y no sé si alguno pues se le ocurriría como pues que diagnóstico tiene que hay que hacer y pues como que sería importante tener en cuenta adicionalmente en el enfoque de la paciente que va a ser el enfoque de la paciente que nos ayudó como Acá en el chat pues me dicen que pedir troponina sin un electro pues digamos que entiendo que digamos que pensando en que es un pez o sea que digamos es un dolor que podría ser un equivalente en guinoso ok, sin embargo pues digamos que el cuadro es muy sugestivo pues de un cólico biliar cierto, que además la paciente tiene un ecuabdomen que tiene pues la colitis y así sin colitis y pues digamos que en ella pues no hay una indicación de un paso a salas de cirugía de manera urgente, cierto pues digamos que el cólico biliar no, pues sin colitis no tiene por qué quedarse hospitalizado para pues tener una colisistectomía laparoscópica o abierta pues bueno o digamos y además tiene un perfil hepático y unas examinatas que están normales entonces pues tampoco habría que entrar a ver como colangiorresonancia para brindar la viabilidad además el cólico está de calibre normal entonces pues digamos que lo podemos dejar como un cólico biliar con colitis que pues digamos se podría manejar de manera ambulatoria sin embargo pues en este caso lo que queríamos como entrar a resaltar es que la glucometría de ingreso pues está en 380 y pues digamos la glica en 9 entonces pues ahí nos vamos a dividir en dos y lo primero que es muy importante tener en cuenta es lo que les dejo en este cuadrito rojo que ante glucometrías elevadas en el contexto del paciente hospitalizado siempre es muy importante tener en mente y descartar descompensaciones agudas de la diabetes es decir descartar que no esté cursando con una cetoacidosis diabética o con un estado hiperosmolar hiperglucénico nuevamente pues es otro tema aparte completamente pero pues digamos que para tenerlo ahí en la mente pues lo que habría que entrar a mirar es si la paciente con esa glucometría en 380 entra a cumplir otros criterios de descompensación teniendo en cuenta pues la hormularidad para lo cual pues digamos que dependiendo de si se calcula efectiva o pues digamos no efectiva se pide sodio y pues el nitrógeno uredico en sangre el uroanálisis para evaluar si tiene presencia de cuerpos cetónicos en orina y los gases arteriales para ver si cumple el criterio pues de la acidosis metabólica listo pues sería como lo más una de las cosas pues más importantes es tener en cuenta en el enfoque de esta paciente que nos llegó con una glucometría en 380 eso como para hacer una pequeña acotación de siempre tener en mente descartar pues las descompensaciones agudas y pues ya con respecto al manejo perioperatorio un pequeño contexto pues recordar que en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos de cirugía general hasta el 20% de los pacientes podrían tienen diabetes mellitus y del 23 al 60% van a tener prediabetes entonces pues digamos que esta es una competencia que nosotros pues que hacemos parte del contexto hospitalario y que vamos a estar rotando pues en otros servicios y pues es algo que podríamos llegar antes a valorar y tener en cuenta pues digamos esas implicaciones que tiene la diabetes en dos desenlaces perioperatorios de estos pacientes no solamente desde el contexto de la medicina interna entonces pues tener en cuenta que el estrés quirúrgico se asocia con una liberación de hormonas contrarreguladoras y pues genera un aumento del riesgo de hiperglucemia y pues digamos que la hiperglucemia en el perioperatorio va a tener diferentes efectos asociados teniendo en cuenta la mayor duración de la estancia hospitalaria el riesgo de infección supremamente importante y pues incluso un riesgo de mortalidad entonces pues aquí como seis recomendaciones clave que nos deja pues la guía de la ADA con respecto a cómo manejar las cirugías electivas como la que vemos en el caso de esta paciente que como mencionábamos no es una cirugía que se tenga que hacer de manera urgente porque suponga un riesgo vital o porque tiene una indicación pues digamos de estar ahí hospitalizada hasta que se le haga pues deberíamos buscar estas seis cosas la primera es buscar llevar al paciente para un procedimiento electivo con una glicada menor a 8 entonces de por sí nuestro paciente pues ya se sale del criterio habría que entrar a optimizar su manejo para poder llevarla después a la cirugía mantener metas de glucemia en el perioperatorio es decir sobre todo en el periodo de las cuatro horas pero ya sabemos que en general durante la hospitalización de 100 a 180 miligramos decilitros salvo contextos muy específicos que ya mencionábamos no mantener metas más estrictas porque no se ha demostrado que mejoren desenlaces y por el contrario aumentan más las tasas de hipoglucemia y por tanto impactan en mortalidad con respecto al manejo de los medicamentos en el caso de la metformina no se debería aplicar en el día de la cirugía y los inhibidores del ISGLT2 se tienen que descontinuar tres a cuatro días antes de los procedimientos el día de la cirugía con respecto a la insulina pues recordemos que el paciente que va para la cirugía queda nada vía oral entonces pues digamos que el día de la cirugía tenemos que mirar si mi paciente está con una insulina NPH o si mi paciente está con una insulina pero un análogo basal si el paciente tiene una NPH el día de la cirugía se tiene que disminuir la dosis en 50% y si tiene un análogo basal se tiene que disminuir o sea administrar el 50% de la dosis de NPH y en el análogo basal administrar 75% a 80% de la dosis y mientras esté nada vía oral se debe monitorizar cada dos a cuatro horas la glucometría del paciente y en caso de que se presente una descompensación hacia la hiperglucemia corregir con insulina de acción rápida pero pues procurar hacer esa monitorización para que el paciente que está nada vía oral pues tampoco nos vaya a entrar en el otro rango que sería la hipoglucemia eso como para tener unas recomendaciones muy puntuales en mente y con eso pues digamos que terminaríamos la charla no sé si haya alguna pregunta o si el doctor Juan Pablo quiere hacer algún comentario adicionado Álvaro pues muchas gracias creo que es una pues una revisión muy completa en donde pues nos pude llevar como por todos los posibles escenarios en los que nos vamos a enfrentar ante un paciente diabetico o con una alteración de las glucometrías en el hospital pues creo que la invitación es a familiarizarse a estar más en contacto que normalicemos un poquito entrar en ese ajuste fino de lo que significa manejar este tipo de pacientes que finalmente termina volviéndose algo que cuando ya se incorpora al día a día no tan complejo como se ve pues en un inicio listo perfecto muchas gracias pues muchas gracias por su asesoría y por su acompañamiento el día de hoy y muchas gracias a todos pues los que se conectaron si no hay más dudas pues yo creo que podemos dar por terminada la charla del día de hoy y nos veríamos la siguiente semana para la siguiente gracias 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 Gracias.